Con su venia, señora presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros diputados, en la sierra Zapoteca de Oaxaca, el 21 de marzo de 1806, nació Benito Juárez. Por muchos años ha sido ejemplo claro, no sólo de movilidad social, sino también de la necesidad de integrar a las comunidades indígenas en el liderazgo de nuestra historia. Juárez ha sido tal vez una de las figuras más citadas, no sólo en este, sino en todos los gobiernos. Siempre se cita para justificar la no intromisión en las decisiones ajenas y para defendernos del escrutinio internacional. Pero poco se dice de su férrea defensa al Estado de Derecho o a la lucha que como gobernador del Estado de Oaxaca llevó a cabo por la educación y de calidad de miles de niños y niñas adolescentes. De hecho, el presidente López Obrador usa su figura un día así y otro también para justificar posturas tan terribles como la neutralidad frente a la invasión de Rusia y de Ucrania. También en esta Cámara han aludido a la neutralidad para instalar el grupo de amistad en un momento en que claramente se debería posponer. Es claro que Benito Juárez tendría una posición firme en estas situaciones, siendo un convencido de la necesidad de respetar el Estado de Derecho para ser verdaderamente justos. Como presidente de la República, promulgó la obligatoriedad de la instrucción primaria y que fuera totalmente gratuita. Además, instauró instrucción secundaria para el sexo femenino, se crearon múltiples instituciones de educación superior y se fundó la Escuela Nacional Preparatoria. Preceptos que hoy en la Constitución siguen vigentes, como lo es la educación que deba de ser laica, gratuita y obligatoria. Perdón. Otra vez, es paradójico que para quien promueve como el padre de la patria, esté reduciendo las oportunidades educativas en vez de ampliarlas. Juárez abogó intensamente por el Estado laico y uno de sus logros más destacables fue la proclamación de las leyes de reforma, las que permitieron la separación entre Iglesia y Estado. Antes de esta reforma, por ejemplo, el registro civil dependía de la Iglesia. Gran parte de las instituciones de nuestro país tienen la influencia de Benito Juárez. Compañeras y compañeros, la reflexión es necesaria. ¿Qué diría Juárez de México si viviera en nuestros días? ¿Qué pensaría de la cartilla moral realizada por ministros de culto y difundida por el Gobierno Federal? ¿Qué pensaría de la decisión de desaparecer las escuelas de tiempo completo que permitan que niños y niñas adolescentes pudieran tener acceso a una comida y educación de calidad? Sin embargo, a dudas, Juárez renegaría de que en su nombre se llevan a cabo estas acciones federales. En la bancada naranja seguimos honrando su legado. Nuestra convicción es que para hablar en su memoria, sin honrar, su intención es un acto de propaganda el que no se debe incurrir. Su legado continúa, pero que cada uno de nosotros el honrar sus aportaciones a la historia de México y seguir legislando en función de la educación de nuestro presente y de nuestro futuro. Es cuanto, Presidenta.